Hoy aquí en la Sexta Noticias volvemos a denunciar la situación en la que se encuentran infinidad de joyas de nuestro patrimonio, como el cortijo del fraile en Cabo de Gata, un lugar que inspiró a Lorca su bodas de sangre y que ha sido escenario de películas míticas. Las administraciones se desentienden y sus dueños no lo cuidan. Clint Eastwood tuvo suerte. El cortijo del fraile hoy ya no podría aparecer en el bueno, el feo y el malo. Está prácticamente en ruinas. Bueno, no importa. Lo que tenemos que hacer es curar a mi amigo. Ni rastro de estos techos. Ahora están así de destrozados y casi todos sus muros derruidos. El cortijo no puede permanecer ni un minuto más en la manera en la que se encuentra. Hablamos de un lugar en pleno parque natural de Cabo de Gata que lleva casi 20 años en manos privadas y que fue construido por los dominicos en el siglo XVIII. Tenía campanario, cuadras y hasta cripta funeraria. Esta desangelada. Un lugar con historia. Aquí también tuvo lugar el asesinato que inspiró bodas de sangre de Lorca. La prensa de entonces, 1928, lo catalogaba como un crimen misterioso. Aquel día en sus cocinas habían preparado dos corderos para la boda. Esto es lo que queda de ellas. Más cerca, en 2008, su capilla acogió otro enlace. La boda de los hombres de Paco. En solo unos años también se ha deteriorado por el abandono. Y si no hay otra forma que se llegue incluso a la expropiación. En 2011 fue declarado Bien de Interés Cultural. Desde entonces la ley obliga a los propietarios a conservarlo y mantenerlo. Lo único que han hecho ha sido instalar una valla. Pero la Junta de Andalucía dice que no es suficiente y por eso les ha puesto hasta nueve multas. Las recurren todas. Dicen que basta con la valla y además quieren quitarse el cortijo de encima. La última oferta, cederlo gratis a la Junta durante 50 años. No es que sea de ahora cedérselo a la Junta. Desde el año 2005 la Junta no ha querido hacerlo desde ese año. La Junta no lo quiere. No acepta pagar sola los gastos de una previsible rehabilitación. No puede ser una sola administración la que se haga cargo a eso, puesto que las circunstancias económicas también las conocemos todos. De momento el gobierno andaluz se ha comprometido a un mantenimiento mínimo en la capilla. Habrá que estar atentos.